Bueno amigos estamos en un vídeo más ya con este vídeo pues vamos a finalizar la serie de que tuvimos el día de ahora con Cindy y Carla terminaron cansadas o no? porque fueron fieles los sacos y esas chinas me acercaron de agua si, el hoyo de mi jele ve miren la caminada, para que vean amigos que nosotros no podemos deseguadar miren que están las caminadas tu su paseo en carreta tuvieron? si es, pasaron allí el trail cuando caminaron un pedacito si el viejito llega el guacal y no andamos al caldo no ya sirven no? no no amigas miren esto es el viejo estos viejos no 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 ni siquiera que se está la arena la de los bolos y si hay bolos ya casi llegamos entonces que les pareció todo lo que vivimos el día de ahora bueno para mí bien divertido lo único que no me gusta son los sancudos los sancudos y las culebras que me mandan ay si caballo pero es que nos ayuda la gran verdad pero la gran es que es cierto pero una culebra miren como tenemos los hombros colorado miren mi casa fue una experiencia agónica yo me divertí vamos a la poza entonces vamos vamos a la poza pues vamos pues porque ya se van a levantar ay vamos pues vamos para que vean como andamos con los pescados ahí para el lado bueno, bueno, ahí arriba fue una bonita caminata, verdad una gran aventura porque no fuimos por una y salimos por otra y además nos perdimos también un poco y pues nos perdimos porque no está todo para estar ahí por las cañeras espero que nuestras aventuras les gusten y pues sí, por si se suscriban aquí aquellos que vean el video, verdad si, es cuchito no no no, no es amarillo no, no es amarillo no, es amarillo, rojito no, verdes que saben a pepino cuchitas, que le llaman que pasión es el caminado nuevo si, a ver está bien oscuro como que va a llover todo el día como lo bueno es que lo fuimos a divertir todo el día si si hubo bonito ah, llegamos cuando te digan Carla te voy a llevar a la posa de los bolos ya sabes ya sabes ya sabes ya sabes pero cuál es no te vamos a ver no ajá ah es si es todo no ¡Vamos! Está hondo y si mire cómo está volado ahí Aventate para carla No, yo no puedo La Cindy te enseñará a nadar Yo te ayudo No Aquí está hondo ahí Aquí estoy parada ¿Buscarle lo más pacho? Es más grande que yo Pues sí, aciate Óigala ya Aquí está más hondo, mire Dice lo más pacho Ay, Dios, caiga el nombre Yo va a que me enseñe por ahí arriba Entonces vámonos para allá Para la otra Vamos, pacho Por eso abusa de las profundidades Es que la Cindy va a andar probando poza por poza No, allá estamos, pacho Me están poniendo que pruebe Bueno, continuamos Prueba la Cindy Pero yo no me voy a tirar Porque esta no la conozco muy bien Uy, me siento Aquí está pacho Ah, se ha llegado Sí Pero espérame Lo que quiero Es que aquí es una gran peña O sea, cualquier que quiera Yo le estaba dando la mano Ya le cuesta ver si hay aquí recto Vamos a ver si está 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 Llegamos Hoy sí, mirá Ahí sí queda conmigo Llegamos bien con usted Chaval Ahí sí Que hay piedras pues Hay un montón de piedras hay Y no había Sí, ves Más aquí también hay Se están tirando a mate Estar Mira, ve cómo me dejó Las piedras Sí, piedras A que se le vaya de paso A que se le vaya de paso A que se le vaya de paso ¿Será que hay pues? ¿De qué? ¿Hm? No, que dije que ahí va a romper ojo Que le vaya de paso Ahí con todo y los sapos se metió Sí, con todo y los sapos Que los sapos son fieles Dice Aquí dentro Vamos a hacer de todo Aquí me voy a sacar la arena Aquí en caba El agua fiel Bueno, entonces chicas Ya nos faltan unos Segundos para finalizar Bueno pues Que no se pierdan siempre Ahí el próximo video Y siempre estén activos Ahí para nosotros Así que ustedes Siempre andan en nuestros corazones Y espero que nosotros En los suyos Y pues Siempre tocar campanita Notificaciones Suscribirse Y dejar su like Y su comentario Así es Bendiciones Y si no se pierdan Y si no se pierdan